El Laboratorio Clínico de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR estará recibiendo donaciones de sangre del público en general el próximo martes 14 de junio en la Sala de Profesores de la Escuela de Agronomía de 7 a 11 de la mañana. El Dr. Maynor Calderón, gerente técnico del laboratorio, indicó los requisitos generales para quienes desean hacer la donación. Lo que se solicita es que sean mayores de edad, mayores de 18 años hasta los 65 años, en un buen estado de salud, que ese día hayan desayunado pero en forma liviana, más bien que no vayan en ayuno. Importante que tenga un peso superior a los 50 kilogramos también. El día de la campaña, antes de donar, a cada persona se le hará una entrevista de hábitos de salud y un examen médico para verificar su condición y que no tenga anemia. Y eso en conjunto con la donación, más las recomendaciones previas que le citaba, nos van a permitir seleccionar si es apto para la donación. Esta campaña de donación es para colaborar con el abastecimiento de sangre del Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros, donde constantemente se realizan cirugías a personas que han sufrido accidentes de tránsito, debido a que, desde hace varios años, el laboratorio clínico de la Oficina de Bienestar y Salud mantiene un convenio con el INSS para brindar servicios de laboratorio a dicho hospital. Pues es el Banco de Sangre, el laboratorio de la Universidad de Costa Rica, quien debe suministrar este aporte de moderivados al hospital. No tenemos ningún tipo de colaboración de otras instituciones, así que debemos ser autosuficientes. O sea, que aquella persona que nos va a colaborar donando, está haciendo un servicio social a toda la comunidad nacional. Recuerde, la donación será el martes 14 de junio de 7 a 11 de la mañana en Agronomía. Esta campaña representa un aporte más de la Universidad de Costa Rica a la sociedad costarricense. Para Desde la U, reportó Gabriela Pérez.